Por favor Señor, déjenme vivir mi vida a mi manera Porque yo soy de carne y grueso, soy mujer como cualquiera Y por favor, ya basta de inventar mi amores a la ligera Que cuantos hombres he tenido yo, que si he sufrido mucho en el amor Ay, eso a nadie le interesa Ay, eso a nadie le interesa Cuantos amores han pasado por mi vida y eso no, y eso no No te importa Si yo no me meto en la tuya, no te metas en la mía y eso no No te importa Si yo he querido, me han querido, si he dejado, me han dejado Y eso no, no te importa Si de mí tú no tienes algo bueno que hablar Mira mejor cállate la boca Están interesados, todos quieren saber ¿A quién le pertenece esa bella mujer? Ay, están interesados, todos quieren saber ¿A quién le pertenece esa bella mujer? Están interesados, todos quieren saber ¿A quién le pertenece esa bella mujer? ¿A quién? ¿A quién? No se lo voy a decir ¿A quién? ¿A quién? No se lo voy a decir No, 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 no No se lo voy a decir ¿A quién? No se lo voy a decir Si ando con Fernando No te importa Si ando con Andrés No te importa Si ando con Carlos, con Julio, con Pedro y también con Miguel No te importa Ay, si ando con Eduardo No te importa Si ando con José No te importa Si ando con Carlos, con Julio, con Pedro y también con Miguel No te importa No importa lo que diga, no importa lo que hable, yo soy La mujer de nadie Ay, no importa lo que diga, no importa lo que hable, yo soy La mujer de nadie La que cuando canta, sé que todo canta y yo soy La mujer de nadie La que cuando baila, sé que todo baila y yo soy La mujer de nadie La que por la vena viene salsa En vez de sangre La mujer de nadie No importa lo que diga, no importa lo que hable, yo soy La mujer de nadie No importa lo que diga, no importa lo que hable, yo soy La mujer de nadie No importa lo que diga, no importa lo que hable, yo soy La mujer de nadie No importa lo que hable, yo soy No importa lo que hable, yo soy